Ay fiel amigo, déjame contar mi pena Tuve un amor que fue mi vida entera Me dio su amor, yo solo le di penas Yo fui un ingrato, pero ella fue muy buena Ay fiel amigo, déjame llorar por ella Tú que eres fiel, también amigo de ella Dile que sufro, que quiero estar con ella Que yo la quiero y aún me acuerdo de ella Dile que la quiero con el alma Dile que la quiero sin medida Dile que por ella estoy sufriendo Y que la recuerdo noche y día Dile que regrese aquí a mi lado Dile que la quiero todavía Dile que la quiero Fiel amigo, déjame llorar por ella Tú que eres fiel, también amigo de ella Dile que sufro, que quiero estar con ella Dile que yo la quiero y aún me acuerdo de ella Dile que la quiero con el alma Dile que la quiero sin medida Dile que por ella estoy sufriendo Dile que la recuerdo noche y día Dile que regrese aquí a mi lado Dile que la quiero todavía Dile que la quiero todavía Dile que la quiero todavía Dile que la quiero también Dile que la quiero todavía Gracias.